Primera emoción de vivir, refugio seguro y feliz. Materno amor, noble amistad, el lugar donde nací. Perfume que el aire guardó, sonidos que hoy vuelven a mí. Con la emoción de recordar el lugar donde nací. Con su canción el arroyo me apuró para hacerme dormir. Con su caricia la hierba mi sueño abrigó. Primera emoción que sentí, recuerdos que el alma guardó. Todo está en mí porque yo soy el lugar donde nací. La 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 Pradera La Pradera Mi Pradera es un pequeño paraíso, fresco y perfumado. Aquí la vida es sencilla y pura, no existen los celos ni la envidia. Yo soy como mi pradera, sano y primitivo, indómito y valiente, inocente y tierno. Los animalitos de la pradera son mis amigos, alegres y divertidos, pero también nobles y abnegados. Son tan capaces de hacer una travesura como de jugarse la vida por un compañero. Son tan capaces de hacer una travesura. 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 Amo a mi pradera Sus sonidos, sus olores Sus rincones más ocultos Forman parte de mi instinto Y siento que en todo el mundo No existe otro lugar mejor para vivir No existe otro lugar